Bienvenidos a ZOE Emprendedores Hoy en Crónica Negra vamos a hablar de Henry Charrier Pero no será el típico episodio de Crónica Negra donde hablamos de un asesino Sino que hablaremos de alguien que estuvo encarcelado, eso sí Pero por un crimen que no cometió Y su historia es espectacular Es una historia que se han hecho libros, se han hecho películas No sé si os sonará el nombre Papillon Se hizo una película muy buena sobre este hombre Porque su historia es mucho mejor que la ficción Os dejo con Henry Charrier Y al final del vídeo comentaremos Un poco las impresiones de la vida Lo que le ocurrió a este hombre Y seguro que os va a dejar boca abiertos Basada en hechos reales Miguel Ángel Almodóvar, sociólogo, investigador y periodista Querido amigo, buenas noches y bienvenido Buenas noches, bien hallado Bueno, te recibo con una música aconcojante Me emociona, yo creo que es una de las músicas más hermosas Y sobre todo más gráficas A veces el cine se ha apoyado tanto en la música Que sería inconcebible ver una película Pienso en Doctor Cibago Pienso en esta película Sin esa música de fondo Hubiera sido otra cosa radicalmente distinta Independientemente de todos los valores que tiene la película Que a mí me parece excepcional Pero la música la subraya, la hace crecer Y al mismo tiempo no le quita absolutamente nada a la historia Hoy la historia de un francés al que apodaban Papillon Nos vamos a naturalmente referir a esa película Pero también a los hechos reales Que fue condenado a trabajos forzados Por un delito que no cometió Miguel, ¿por qué fue enviado a una cárcel de la Guayana francesa En lugar de algún lugar de Francia? Entonces era muy habitual Los países que tenían un imperio colonial Lo hacía el imperio británico Mandando a cantidades de presos a Australia Entonces Francia tenía unas posesiones en la Guayana Y había razones básicamente económicas y de seguridad De seguridad porque prácticamente era imposible escapar de ahí Digo, salvo en alguna contada de excepción Como fue el caso de Papillon Y era una isla, la isla de Leabro Rocosa, selvática, imposible de salir de ahí Y prácticamente imposible Y luego el mantenimiento era muy barato El coste de mantener un preso allí era prácticamente nulo Y además a eso se añadía una mortalidad elevadísima Que lógicamente abaratada Si se me permite utilizar esta expresión El coste de estas prisiones En las que, insisto, moría un porcentaje elevadísimo De reclusos en los primeros meses Miguel, a lo largo de la historia Me refiero a tiempos pasados y presentes Dime dos cárceles donde no te hubiera gustado Dar con tus huesos Me gustaría hacer una referencia A cosas que en general nuestro público quizá no conoce Se han puesto últimamente en televisión Muchos reportajes de cárceles iberoamericanas Donde impera la ley de los presos Con bordeles, con droga, etc Son cárceles que nos han hecho estremecer Y hemos visto esos testimonios Pero hay que decir que dentro de las cárceles más duras Que hoy existen en el mundo Una de ellas está en París En la almendra metropolitana de París La Santé Todavía funciona Y estuvo Guillermo Apollinaire, el poeta Estuvo Chacal, Carlos Ilich Y es una cárcel en la que en 1999 Hubo 124 intentos de suicidio Muchísimos más Cinco veces más que en todas las cárceles de California De Estados Unidos Que sabemos que son famosas por su dureza Esto se supo por un libro que publicó La directora entonces del centro Bernouille Bassard Que arrepentida publicó eso También en Guinea Ecuatorial Hay una cárcel verdaderamente atroz En una isla volcánica Algo muy parecido a lo que vivió Papillon Pero ahora, en 2014 Donde abundan quemaduras, palizas, violaciones Y curiosamente, en fin La cárcel, la famosa central de Vladimir Que imperó durante el régimen comunista En la Unión Soviética Y hoy sigue funcionando Y una cárcel muy curiosa Que quisiera citar en último lugar Que es el campo 1391 Muy cerca de Tel Aviv Es una cárcel como Guantánamo Es decir, es un auténtico limbo Oficialmente esa cárcel no existe Y se descubrió en 2004 Por un investigador israelí Que cotejando mapas antiguos Se dio cuenta de que había una zona Donde aparentemente Tenía que haber algo y no había nada Ahí está esa cárcel absolutamente atroz Que se llama campo 1391 En fin, se podía citar Corea del Norte Alguna cárcel más famosa Pero creo que a todos Nos puede estremecer Que dos países occidentales Civilizados, democráticos Como son Francia e Israel Mantengan, no hablemos de Guantánamo Que todo el mundo conoce Tres países que son avalides De la libertad y de la democracia Mantienen cárceles del mismo nivel de atrocidad Que en la que estuvo Papillon En la isla de Briabro Hoy la historia de un francés Al que apodaban Papillon Y que fue condenado a trabajos forzados Por un delito que nunca cometió Acusado por un crimen que Según él no cometió Enrich Ariel fue sentenciado A trabajos forzados perpetuos En las colonias francesas Escribió un libro Que más tarde fue llevado al cine En el que contó las memorias De su encarcelación Y todos sus intentos de fuga Lo consiguió en 1941 Y se convirtió en una de las fugas Más espectaculares de la historia Hoy recordamos Quién fue Cómo vivió su encierro Y cómo sobrevivió a las torturas A las que fue sometido Descubriremos cárceles infrahumanas Y una fuga con la que alcanzaría definitivamente la libertad Hoy llegaremos con Henry Hasta Venezuela Donde llegó a ser empresario Y murió con una fortuna De 200 millones de dólares Señoras y señores Tiempo para el recuerdo Y para la crónica negra De la mano del profesor de criminología Miguel Ángel Almodóvar La historia del delito Tiene distintos perfiles Y uno de ellos sustancial Sin duda Es el intento De fuga Del condenado Las fugas carcelarias Producen tanto impacto emocional En la población Que por ejemplo Y como temática narrativa Han llegado a constituirse En todo un género Por ejemplo Dentro del cine Títulos como La fuga de Alcatraz La roca Enemigos públicos Cara a cara La leyenda del indomable O la gran evasión Evocan en la memoria Del espectador La fascinación Por la pericia Individual o colectiva Pero siempre épica Y romántica De aquel o aquellos Que luchan desesperadamente Por el valor supremo De la libertad Pero entre Todos esos títulos Y en nuestra opinión Pocos como papillón Especialmente Porque es una historia real Descarnada y brutal De un hombre Enri Carrier Convicto de un delito Que con toda probabilidad No cometió Durante diez años De reclusión Vejaciones y torturas En las islas francesas De la salvación Día tras día Minuto a minuto Se afanó por escapar Y protagonizó Varias fugas Espectaculares Hasta que por fin Encontró el camino De la ansiada E irrenunciable libertad Una mariposa Tú eres papillón ¿Verdad? Sí Los bastardos Te han respetado La vida Hace que les trabajes Muchos años Supongo Serán menos De los que tú crees El 40% De nosotros Morirá Durante el primer año Sobre papillón Llamado así Por un gran tatuaje De una mariposa En su pecho Sabemos bastantes cosas A través del libro Del mismo título Betseller mundial Traducido a 27 idiomas Y de la película Dirigida por Schaffner Y protagonizada por Steve McQueen Y por Dustin Hoffman Pero esta noche Tras una minuciosa Investigación Créanme Sabremos Muchas más cosas Cosas inquietantes Y angustiosas Originales Y curiosas Fascinantes Siempre Y en todo caso En la noche de cope Enrique Aguié Papillón Indomable rebelde Posa en francés Efectivamente Él tenía Una enorme mariposa Que le cubría Prácticamente todo el pecho Y al principio Le llamaban Mariposa Dedo cortado Porque parece Que incluso Se cortó Una parte Del pulgar Para no ir Al ejército Pero finalmente Quedó como papillón Mariposa Extraordinaria La historia De este escapista Irredento Sin duda Yo creo que Probablemente Más que probablemente Sin la menor duda Se trata Del mayor récord De huidas Absolutamente Inverosímiles De la historia De tantas y tantas Historias De fugas carcelarias Yo creo que este es El récord Absoluto Sin duda Henri Chaguet Alias papillón Protagonizó Fugas increíbles En los pavorosos Penales De la Guayana Francesa Durante toda Una larga década Y finalmente Huyó Hacia la libertad Desde la isla Del diablo Un penal Insular Del que ni antes Ni después Consiguió escapar Hombre alguno Pero vayamos Al principio A su supuesto Delito Y la condena Miguel ¿Quién era este individuo Cuando fue condenado? Bueno Henri Chaguet Fue huérfano pronto A los 11 años A los 17 Se alistó En la armada francesa Como antes apuntaba Parece que luego El ambiente Del ejército No le gustó En exceso Estuvo allí dos años Después Finalmente Se afinca en París Y ahí entra A formar parte De los bajos fondos Un mundo Pues muy relacionado Pues con el hurto Con la prostitución Entonces ya Con un incipiente Tráfico de drogas Y concretamente El 26 de octubre En 1931 Es condenado A trabajos forzados A perpetuidad Hay que ver Como eran las condenas De entonces Por un crimen Que él siempre Negó haber cometido La muerte De un proseneta Conocido En los bajos fondos De París Roland Lepetit La policía Le acusó Basándose En principio La policía Dijo que Roland Lepetit Antes de morir Había confesado O había dicho Que el asesino Era papillón Pero fundamentalmente En el juicio Se basa en el testimonio De un soplón De la policía Con el que parece Que los propios agentes Tenían más de un negocio Lo cierto es que En el juicio Xavier niega En todo momento Haber cometido Ese crimen Niega Incluso conocer A este individuo Y saber Apunta Al juez Que él sabe El motivo De la relación Es un individuo Que entonces Es molesto Para la policía Y el hecho Es que a los pocos meses De haber sido Condenado Papillón Este mismo individuo Que lo había acusado Fue procesado Y condenado Una condena también A perpetuidad Por tráfico De cocaína A continuación A papillón Supongo que Ya lo recluyen En una de las cárceles ¿No? Efectivamente Él pasa Un pequeño tiempo Eso está muy bien Narrado en la película Sobre todo Esa música Que ponías al principio La verdad es que Me erizaba El vello Porque Es una de las músicas De la película Más emocionantes Sobre todo En el momento En que después De un breve paso Por Caen Cuando van a embarcar Van todos conducidos Por la policía O el ejército No sé muy bien Que es con las bayonetas Caladas Marchando Hacia atrás Los policías Frente a ellos Es un momento Es un momento Especialmente terrorífico Cuando entra esta canción Que ponías al principio Y después Va a la Guayana francesa Ya en 1933 Empieza Bueno Su primera fuga En compañía De dos convictos Con quien navega Hasta la costa De Trinidad y Tobago Y finalmente Llegan a Rioja En Colombia Es una primera aventura Ya Fascinante Porque entran Y conviven Con una comunidad De leprosos Que conocíamos también Por aquella película Mítica Molokai Después Una familia Inglesa También les proporciona ayuda Pero Finalmente Pues llegan A la región De la Guajira Y Bueno Es cuando Saguirre Vive Pues la mejor Época Dirá muchas veces De su vida Bueno De su vida Carcelaria Porque Finalmente Tampoco fue demasiado mala Pero de esa época Recuerda Pues como Haber experimentado La forma más pura De amor De amor Y de belleza Miguel ¿Cómo es esta experiencia Que Papillón Declara inolvidable Y de forma tan grata? Pues es una experiencia Verdaderamente curiosa Porque Él finalmente Va a parar A una comunidad De aborígenes Buscadores de perlas Bucean a pulmón libre Y allí Pues dos hermanas Se enamoran A la vez de él Él más o menos Convive Con estas mujeres Es un periodo Muy grato De felicidad Pero no De esa libertad De esa libertad final Que él anhela Que él busca De manera que Finalmente decide Abandonar el poblado Y la huida Pues no acaba bien Acaba siendo capturado En Y encarcelado En Santa Marta En una En una población Colombiana De allí Se le traslada Al penal De Barranquilla Y allí Vuelve a encontrar A los dos compañeros Con los que Inicialmente había huido Y que estos Habían sido apresados Intenta escapar Varias veces De esta prisión De Barranquilla Sin éxito En uno de los intentos Esto es importante Se rompen los arcos Plantares De los pies Y para siempre Queda ya con los pies En planos En mil Perdón Ese es un dato A mí me parece curioso El arco que tenemos En el pie Se puede romper Y entonces caería El arco Y se quedaría El pie plano Efectivamente O sea Cae ese arco Y se queda Como si hubiera nacido Con los pies en planos Eso ya es irrecuperable Eso para Pues lógicamente Con plantillas Pero para él Ya fue imposible Vamos Tuvo que convivir Con aquel otro Hándicap añadido A los muchos Que ya tenía Y finalmente Pues bueno En 1934 Un año después Los tres Compañeros de Fuga Vuelven a ser Deportados Por gobierno colombiano A la isla de San Josef Nuevamente Se le devuelve A jurisdicción francesa Una isla Que llamaban La devoradora De hombres Y allí Permanecen En un régimen En un régimen De total aislamiento Esto También aparece Varias veces En la película Hasta que Se le estrala Al penal De la isla Goyal Donde Al poco de llegar Papillón Vuelve a intentar Otra fuga Y en este caso Se frustra Porque su cómplice Finalmente Se chiva Y este compañero Bueno Pues corre Una 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 suerte Terrible Porque Papillón Se venga Y consigue Matarle De alguna forma Es curioso No sabemos muy bien Porque aquel delito Digamos que se hace Bastante menor Se considera En esa isla Prisión Que ha sido En legítima Defensa No sabemos exactamente Como se produce Esta muerte Pero el hecho Es que Papillón Le quita la vida Y que Se le condena Unidos Lógicamente Al intento de fuga Y este crimen Aunque sea considerado Legítima defensa Se le condena Nada menos que A 8 años De aislamiento Esta es Precisamente Yo creo Uno de los episodios Clave Que todos recordamos En la película Papillón Con un Steve McQueen Completamente transfigurado Con los ojos Blanquecinos Con un aspecto De loco Total En una reclusión Que no solamente Es de hambre Sino de soledad De oscuridad De silencio El solo En breves momentos Le abren esa tapa Para echarle Unos desperdicios No tiene apenas Que comer Recordarás el momento Y nuestros oyentes Recordarán Cuando él Coge un cien pies Y luego Presigue una cucaracha Con las pocas fuerzas Que le quedan Que inmediatamente Se come De una forma voraz Como Cada vez que llueve Se acerca a las paredes Por donde chorrea Al agua Para lamer Ese agua Porque tampoco Tiene agua Yo creo que Es el momento Dentro de los muchos momentos Espectaculares Estremecedores Que tiene la película Yo creo que este es El clímax Mayor Qué asco No Me comeré Todo lo que me den Sí Todo saldrá bien Todo Todo saldrá bien Sí Todo saldrá bien Uno Dos Tres Sí Me como los insectos Y ni siquiera tengo El suficiente sentido común Para guarecerme De la lluvia Como hecho cinematográfico Colosal Pero en la vida real Terrible ¿Y cómo consiguió escapar Papillon de aquel infierno En vida? Pues fue una mezcla De voluntad extraordinaria Que está un poco Recogida En ese corte Que has incluido El cuenta Por ejemplo Los pasos La distancia Que ha ido Un muro al otro Él recuerda Minuciosamente Es algo que incluso Freud recomendaba Recordar Los hechos A través de la vida Pero de una manera Muy sistemática Muy segundo A segundo Minuto a minuto Él se refugia En los recuerdos De su infancia Y de otra forma Y de otro lado También Lo que Lo que se produce Es un auténtico azar Una verdadera casualidad Sin la cual Probablemente Él no hubiera sobrevivido Nadie Podría sobrevivir Ocho años En aquellas condiciones Cuando llevaba Diecinueve meses La hija De unos funcionarios Una niña Lisette Cae a un mar Infestado de tiburones Curiosamente Aquellos guardias La mayoría de ellos No se vean nadar El resto Se sienten Aterrorizados Por la situación Y él Grita Se ofrece A salvar A esta niña Dice Y es cierto Que es un gran nadador Le dejan salir Se lanza al mar Arriesga su vida Y en esa situación Terrible Consigue sacar Esta niña A Lisette Lógicamente Sus carceleros Se apiadan De la situación Aceptan Un poco Lo que él Intenta También Parecer Que es que ha caído En un estado De locura Y finalmente Gracias a esto Le trasladan A un penal Manicomio En otra isla Lógicamente Pues menos vigilado Y con unas condiciones Infinitamente menos duras Como digo No hubiera sobrevivido Casi Con total seguridad Pero Lógicamente Pues en esta isla Manicomio Como no Vuelve a intentar La fuga Y es apresado Y se le traslada Al peor De los penales De todas Aquellas islas Que paradójicamente Se llamaban De la salvación En la isla Del diablo Es un islote rocoso Y sobre todo Batido por fortísimas Corrientes Del que nadie Nadie Absolutamente nadie Había conseguido Escapar jamás Ni siquiera En un intento Pero claro Papillón No era No era uno más Por osado y valiente Que hubieran sido otros Que lo intentaron Parece que aquellas Alas de mariposa Que llevaba Grabadas en su pecho Terminaron batiendo Con fuerza Para conducirle Definitivamente A la libertad Bueno Y que mítica Aquella escena final Cuando se tira al mar Cuando se tira Con el saco de cocos Porque como fue Aquella mítica Y digo yo Definitiva fuga Porque aquella Si que fue la definitiva Fue la definitiva Y yo creo que es El máximo En el que se une En una valentía Un arrojo Sin límites Sin ninguna duda Una sagacidad Extraordinaria Y sobre todo Y hay que remarcarlo Una extraordinaria Capacidad de observación Él se puso A mirar muy atento El mar Y descubrió Que las olas Tenían una cadencia Y que la séptima O sea Seguían siempre Esa cadencia La séptima Era siempre Mucho más fuerte Que las otras Y él Comprendió Se dio cuenta Que aquella séptima ola A la que por cierto Bautizó como Lisette Como la niña Que había salvado En el penal De la que antes Hablábamos Esa séptima ola Si que podría llevarle Tendría la suficiente fuerza Como para llevarle Mar adentro Entonces con un compañero Con Silvén Lo que hacen Es que también Es ingeniosísimo Construyen digamos Como unas grandes Bolsas de cocos Que ocurre con los cocos Los cocos Les van a permitir Sin duda Flotar Actúan como una balsa Pero al mismo tiempo Le van a proporcionar Una carne Con la que alimentarse Y le van a proporcionar Agua Bueno Es todo un planazo Bueno Es un plan Claro Inverosímil A nadie se le podría haber ocurrido Aquello primero Lo de la ola Esa cadencia Esa observación Minuciosa Atenta Bueno El hecho es que se lanzan Los dos al mar Fabrican estas bolsas Con cocos Van comiendo Van bebiendo Aguantan algo Inverosímil También en aquellas aguas Infestadas de tiburones Están nada menos Que cuatro días Con sus tres noches A la deriva En esas aguas Y finalmente avistan tierra Este es un momento Que la película Nos lo relata así Pero que es emocionante En el libro Tal como lo cuenta Papillón Porque este silbén Cuando ve Tierra firme Se emociona De tal forma Que se lanza al agua Se lanza Y cree que ya puede llegar A tierra firme Miguel una pregunta En la peli El compañero Dustin Hoffman Se queda arriba No se termina De tirar Por lo tanto Eso es una interpretación Cinematográfica De lo que realmente ocurre Claro Bueno El papel que hace Dustin Hoffman Realmente no es el de Silvén Dustin Hoffman Es un falsificador Lo que ahora entenderíamos Como estas falsificaciones O estos fraudes De la pirámide Estas pirámides financieras Más o menos Él lo que hace Son lanzar unos bonos Que no tienen un contravalor Comete un gran fraude La historia Del personaje Que dibuja En la película Y que interpreta Dustin Hoffman Es muy curioso Porque también Este personaje Lo primero que hace Al llegar al penal Es encontrarse Con un carcelero Cuya familia Ha sido arruinada Definitivamente por él Entonces bueno Pues gran desgracia No No participa en esta fuga Participa Silvén Y Silvén Él dice Papillón exactamente Que estaban Él calcula Que estaban a 275 Metros de la costa De la libertad Este hombre Comete la imprudencia Lógicamente Consumidas todas sus energías En esas jornadas En esas terribles Cuatro días Y tres noches En alta mar No consigue llegar Y se ahoga Sin embargo Papillón sigue aferrado A sus cocos A su balsa Y con ellos Consigue llegar A tierra firme Vamos a escuchar Ese momento en la peli Es como una herradura Cuando las olas rompen Vuelven a formarse Para volver al punto de partida No se puede salir en bote Desde aquí En realidad No hay un solo lugar En toda la isla Donde se pueda botar Una embarcación Unos sacos llenos de coco Y atados entre sí Podrían atravesar Esa barrera de rocas Y después ¿Qué pasaría? El continente Está solo a 38 kilómetros No hay más que dejarse Llevar por la corriente ¡Bastardos! ¡Aún estoy aquí! Papillón consiguió Alcanzar la libertad Y en libertad Vivió el resto de su vida El inhumano sistema penitenciario De la Guayana francesa Pereció antes que él Bueno, ahí se acaba la peli Pero no la aventura De este hombre Que ya os contaremos Termina en España Termina viniendo a España A Marbella Bueno, lo contamos después Digo La peli termina ahí Pero él sigue su aventura Y a partir de ese momento Llegan a tierra, ¿no? Él llega a tierra Contacta También esto nos da idea De la cantidad De gestiones Que este hombre había hecho Él había hecho Un gran amigo En el penal Un Tang Chang Un chino Y consigue contactar Con su hermano Que él sabe que está En tierra firme Se llama Quick Quick Con este individuo Y con otro amigo armado Alguien que tenía un fusil Un nombre en este momento No recuerdo Consigue llegar a Georgetown Entonces la Guayana holandesa En fin, una Guayana Que había pasado Por distintas manos En ese momento Era Holanda Y de allí llegan Hasta Venezuela Pero entonces Pues son recluidos De nuevo En la prisión Del Dorado Pero finalmente Y esto en el Dorado También él conoce Un sistema penitenciario Distinto de la Guayana Pero no menos cruel Y sale definitivamente En libertad 18 de octubre de 1945 Sale ya Esta vez No fugado Sino con su carta De libertad En la mano Aunque tendrá que esperar Lógicamente algún tiempo Hasta que sus deudas Con la justicia francesa Queden definitivamente solventadas Bueno, ya tenemos situado A Papillón No en la peli Porque ya olvidaros La película la hemos acabado ¿Qué pasó después? Bueno, lo tenemos situado En Venezuela Por tanto, a partir de ese momento ¿Cómo fue su vida en Venezuela? Pues la de un ciudadano normal Un empresario de cierto éxito Él recibe un permiso de residencia Es prácticamente la ciudadanía De alguna forma Durante mucho tiempo También se consideró venezolano Antes de considerarse español Que ya lo apuntabas Lo adelantabas Se casa precisamente También con una española Que conoce Maracaibo Con Rita María Alcocer Con la que estuvo casada Hasta el final casado Hasta el final de su vida Y monta un restaurante El Gran Café En un gran bulevar de Caracas En Sabana Grande Un lugar que todavía existe Parece que le quitaron Unas hermosas pérgolas Al ensanchar la avenida En algún momento Hubo que quitar esas pérgolas Que entonces tenía Pero bueno Ahí es cuando Por una anécdota Entra en una librería Un día ve que Hay un libro de éxito Que precisamente Es de alguien que relata Algo que tiene Cierta relación Con su propia peripecia Aguántalo ahí Aguántalo ahí Va a una librería Y encuentra un libro Pero me dices que antes Había montado Un restaurante El Gran Café En el bulevar De Sabana Grande En Caracas Martín de Sousa Buenas noches Buenas noches Usted en este momento Es dueño Actual Junto a un socio Del restaurante Gran Café De Caracas Fundado por Papillón Situado en el bulevar Sabana Grande En Venezuela ¿No? Sí, así es ¿Usted conoce la historia De que Papillón lo fundó? ¿Tiene algunos datos? Bueno Este Datos Exactamente Precisos Este De cierta De cierta manera Lo que sabemos De Papillón Es el El hecho De que estuvo Preso En la Isla del Diablo En una En la Guayana francesa Que Por un crimen Que supuestamente No cometió Tiene tres intentos De fuga De la isla Hasta que consuma El último En 1941 De ahí Por varias islas Del Caribe Pasa a Colombia Y después Llega hasta Venezuela También Inclusive Estuvo preso En Venezuela En El Dorado Este Bueno Llega a Caracas Y funda Uno de los fundadores Prácticamente Del Gran Café Como tal No sé Qué más Querían saber Usted Por su voz Deduzco Que es una persona Joven Por tanto No conoció A Papillón ¿No? No lo conocí Personalmente Tenemos Fotografías En el local De él Estando En la En la terraza Cuando antiguamente Existía La calle Real de Sabana Grande Que era una gran avenida Con parquímetros Y autos Que desdoblevían Iban y venían Ahora actualmente No es el boulevard Que no tiene vehículo ¿Usted ha visto La película Que protagonizó Steve McQueen Y Dustin Hoffman Papillón? No la he visto Es un libro Pues se la recomiendo Si tiene oportunidad De alquilar algún DVD O comprar esa peli Porque merece la pena Mire De aquel gran café En el boulevard De sabana grande En Caracas Que funda Papillón Al gran café De hoy Su decoración Su atmósfera Es muy diferente Si es muy diferente El gran café En realidad Ha sufrido Varias transformaciones Yo tengo En este En el gran café Ya 17 años Y desde que yo llegué Ya ha tenido Dos o tres transformaciones Antiguamente Cuando estaba él Inclusive No había Unas pérgolas Como tal Eran simplemente Unos Como unos paraguas Unas mesitas De cuatro De cuatro sillas Con unos paraguas Adosados en el medio Con pocos En las esquinas laterales Que daban al café Luego Este Cuando se construyó El metro Se hizo el boulevard De sabana grande Y en su En su oportunidad Se le dio Se dieron permisos Para hacer Tres pérgolas Este Hacía dos aguas Pero con los techos De lona Luego esa estructura Que fue Que es la época En que yo comencé Luego esas estructuras Fueron cambiadas Por Por una tridimalla Especial Con una Con unos vidrios Este De seguridad De que le daban Mucha altura Con una cúpula Al medio Y que Duró bastantes años Hasta hace Dos o tres años Que comenzaron Con la remodelación Del Del nuevo boulevard Y pues Se eliminó Ese tipo de pérgolas Martín Una pregunta Me pareció entender Usted sabe en este momento En el restaurante Si estoy aquí Me decía Que había una fotografía Que usted puede Desde donde está Ver una fotografía De papillón Donde Desde donde estoy No la puedo ver Pero se lo puedo Se lo puedo nombrar Porque La tengo en mi memoria ¿Cómo es? ¿Cómo era Papillón físicamente? Papillón Era una persona Este Regordete Inclusive La foto ya Está mayor Está con Una muchacha Que comentan Gente que lo conoció Que inclusive Se habla De que era Fue su última No Ya que Se le conoció En la zona Es una persona De un metro Setenta Un metro Setenta y cinco Ya con el pelo Medio canoso Tiene un sombrerito Es una persona Un poco gorda Está sentada En una silla Está con ella parada En plena En plena avenida Principal Martín de Sousa Actual propietario Del restaurante Gran Café de Caracas Fundado por Papillón Situado en el Boulevard Sabana Grande En Venezuela Martín Gracias por atendernos Y un abrazo muy fuerte Gracias Gracias a ustedes Gracias Hasta luego Almobar ¿Cómo estás quedado? Qué curioso Es impresionante El testimonio Porque además Bueno Me ha dejado Sorprendido Pero fíjate Que te iba a contar Ahora ya te lo cuento Que fue precisamente En ese café Después de esta experiencia Que él llega Pues a una librería Y que pues hay un libro De éxito Que cuenta Pues las peripecias De un individuo Y dice Hombre yo tengo una historia Mucho mejor que esta Es cuando él se pone A escribir sus cuadernos Él escribió todo esto En 14 cuadernos De estos muy sencillos De arillos ¿No? Entonces Los escribió Precisamente en esa terraza En esa terraza Que también nos describía Este hombre Porque es verdad Lo de las pérgolas Que decía yo Que desaparecieron Es anterior a Papillón Existían esas Ese espacio Pues como ahora Existe mucho también En España Con una sombrilla Una gran sombrilla En el centro Y allí él fue Donde escribió Los cuadernos Donde escribió La novela Se publica Se publica esa novela En el año 1969 Su título Papillón Se publica la novela ¿Y qué tal repercusión Tuvo el libro? Fue extraordinaria Además yo creo que es un hito En la historia De la literatura Porque Bueno Hay que decir Que la novela Digamos El relato original De Papillón Está ligeramente retocado Por un periodista Que bueno le dio forma Lo armonizó Respetando por supuesto Cada punto De la historia Que contaba Papillón Pero es un Excelente libro No solamente Por lo que cuenta Sino por cómo lo cuenta La verdad Es que es Muy difícil Es un libro gordo Pero es muy difícil Empezar a leerlo Y no terminarlo Quiere decir Es que en cada página Está pasando algo Si recuerdas Empieza con el proceso Empieza con el juicio Lo cuenta Todo pasa A una velocidad Todo pasa De una manera Tan fluida Que insisto Es muy difícil Decir Pues aquí paro Y ya continuaré Mañana Es algo que se devora El éxito del libro Fue extraordinario Ya lo anticipaste Tú se tradujo Nada menos que a 27 idiomas Y es pues algo Que le convierte Pues en rico Famoso Y Él vuelve a Francia Curiosamente Después de Antes de que De Gaulle Iba a hacer un viaje De estado A Venezuela Y el servicio De seguridad Lógicamente Fue Pues unas semanas Antes A preparar El viaje De estado Se encontró Alguien del servicio De seguridad De Gaulle Con papillón Le explicó Su situación Yo no puedo Volver a Francia Porque tal Ningún problema Vamos ese delito El año que se comentó Ha prescrito Usted puede volver Perfectamente Le dan garantías De que no va a tener Ningún problema Con la justicia francesa Y entonces ya Rico Famoso Es cuando Vuelve a Francia Se reencuentra Con una familia Que él no conocía Pues primos Hijos de los primos Etcétera Que la reciben Estupendamente Y bueno Pues se encuentra Pues de repente En la cúspide De la fama Después de haber estado Pues en aquel lugar Que recordamos Hace un instante Rodeado de cucarachas En aquella situación Absolutamente miserable Y con pocas esperanzas De sobrevivir Pero sin embargo Es una esperanza Que él no perdió jamás Miguel Ángel Papillón Es una novela Fundamentalmente De aventuras Pero También es mucho más Que eso Sin ninguna duda Es la gran obra De denuncia Que desnuda Que pone a la vista Del gran público El sistema penitenciario En mediados del siglo pasado Que recordar Que el delito Se comete en el 31 Son los Los años 30 Por ejemplo En España Pues es el momento En que es abolida La pena de muerte En los que los garrotes Se exhiben públicamente En las plazas Como algo Bueno Desgraciadamente Luego sabemos Que se volvió No restaurar Pero es un momento Que no se corresponde En absoluto Con unos sistemas Verdaderamente medievales De encarcerar a la gente Son el intento De convertir al penado En un nombre De anularle Por completo De anular su personalidad En definitiva Es un modelo Que no es de justicia Sino de venganza La sociedad No pretende Hacerle pagar al delincuente Con una pena El delito que ha cometido Sino vengarse Torturarse Hacerle que él sufra Tanto o mucho más Como sufrió su víctima Es decir Es algo que No se compadece Con la situación Que está viviendo El resto de Europa Y esto Fue un impacto Fortísimo En la sociedad De su tiempo Que yo creo Que modificó Sustancialmente La percepción Del delito Que se tenía Pues en los ámbitos Policiales Y judiciales Sin embargo El propio Papillón No se muestra En una entrevista Especialmente optimista Le hace en el año 73 Periodista venezolano Roberto Benet Le pregunta Sobre los cambios Que su libro ha provocado Papillón responde Es difícil decirlo La putrefacción En la policía Se renueva constantemente Sale uno podrido Y entra otro peor Pero creo que En la justicia Si ha habido un cambio He recibido cartas De magistrados Que dicen que Desde la aparición De mi libro Entran con otro espíritu En las salas De justicia Sea como fuere A raíz de la publicación De Papillón El fulgor personal De Papillón Cegó a la alta sociedad Parisina Que se lo disputaba En fiestas En conferencias Se había convertido En un hombre de éxito Pero Papillón Decidió instalarse Con su mujer Almodóvar En Marbella Sí Él decía Que Marbella Y Palma De Mallorca Eran De los pocos Sitios vivibles Que quedaban En el mundo Hay que pensar Que también Era la Marbella De 1970 No sé si la de ahora Le hubiera gustado tanto O la Palma De Mallorca Con tantos Marbella 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 Bueno Pues a lo mejor Le hubiera gustado más Pero en cualquier caso Era la Marbella De otro tiempo Él vive muy feliz Muy feliz En España No piensa Ni por un momento En volver a Francia Él hace viajes Va Viene Pero desde luego Allí Es Se siente Muy cómodo Precisamente Esa entrevista Que citabas Se hace En 1973 En Palma De Mallorca Además recuerda En un restaurante Que también existe Que fíjate Pues mira En otra ocasión Podríamos haber también hablado Porque es un restaurante Muy típico En Mallorca Se llama Seyerda Prensa Y ahí es muy típico El arroz brud Pues una plato Fundamentalmente Mallorquin El arroz sucio Que llaman los mallorquines Y eso es lo que comen Aquella noche Y el periodista Le hace Una larga Y me ha hecho Muy interesante Entrevista Sobre todo Porque le habla De tendencias Del cine Y de la literatura Pero además Desde mi punto de vista Y muy importante Hace una reflexión Papillón Sobre la familia Que yo creo que es De hondísimo calado Papillón en esa entrevista Dijo Actualmente Para vender Bien Los libros Y las películas Deben vender Sexo y violencia Si escribes Sobre la familia Te dice Que eres del siglo XIX Que eso es Solo para campesinos Como si los campesinos Fueran subnormales No se puede escribir Sobre el hogar Porque está pasado de moda Cierro comillas No lo he dicho yo Lo dijo Papillón ¿No Miguel? Efectivamente Sí, sí Y es muy curioso Él siempre le dio Un extraordinario valor A la familia Y fíjate que Que en uno de los programas Que hacíamos anterior Si recuerdas El arropiero Ese personaje Ese asesino Bueno Sin escrúpulos En tantas ocasiones Como luego En la cárcel Ya bueno En el psiquiátrico Reflexiona Sobre la importancia De una madre Que conduzca a los hijos Yo creo que esto Es muy habitual En delincuentes De todo tipo Reconocer Y darle una importancia Que probablemente Los que vivimos Una vida Sin excesivas Complicaciones De este tipo No se la damos La familia Es muy importante Siempre para Papillón Déjame que te voy a presentar A un compañero Periodista y escritor Jesús Torbado Buenas noches Hola, buenas noches Confírmeme En primer lugar ¿Usted conoció personalmente A Papillón? Sí ¿Y cómo fue aquella El encuentro Inicialmente? Luego hablaremos De la experiencia Pero el encuentro ¿Por qué? ¿Cómo se conoció? Bueno La razón fue Que ya hacia el año Setenta y Setenta y dos Por ahí Se publicó en España Su primer libro En el que Se llamaba Papillón Precisamente Donde Adair Sarrier Que es el nombre real De este hombre Contaba parte de su vida Entonces Vino a España Y yo le hice Una entrevista Para Televisión Española Y por tanto Estuve con él Una tarde Parte de la noche ¿Cómo era Papillón De cerca? Pues era un tipo Muy simpático Y Y muy Y en cierto modo Imponente Por el tipo de vida Que había llevado Ya entonces Era mayor Y entonces Debía tener Sesenta años O por ahí Y era un hombre De gran personalidad En algún momento Supongo que en la entrevista Entraron al detalle De las experiencias vitales Vividas por Papillón ¿Cómo las contaba? ¿Era apasionado? ¿Lo vivía con tristeza? ¿Cómo tenía esos recuerdos? No, no Era para hacer Sus andanzas Que fueron Desmesuradas Quiso Intentó Primero escribirlas Y como no sabía Escribir Digamos Escribir Literalmente Se las dictó A un magnetófono Luego las transcribieron Y luego Las reescribió Él Y las contaba Con una gran pasión Porque realmente Eran unas historias Absolutamente Inverosímiles Y tremendas Y él las revivía Contándolas Con mucho entusiasmo Jesús, compañero ¿Usted ha visto ¿Has visto la película? La película no Leí los dos libros Que publicó Pero no vi la película Debes ver la película Porque es una auténtica Aunque no es Exactamente la vida Y exactamente lo que ocurrió Hay alguna matización Pero desde luego Te aseguro Que vas a vivir Una emoción Muy especial Después de haberlo conocido Él personalmente Ver la peli Sería el complemento Perfecto para ti Bueno, para mí El complemento perfecto Era el libro Que los libros Siempre son mucho más ricos Que los libros Sin duda Sin duda Efectivamente Oye, y cuando mirabas A los ojos de Papillón ¿Qué encontrabas En aquellos ojos? Bueno, era un hombre Estaba orgulloso De haber conseguido Sus propósitos O su propósito principal Que era haberse escapado Porque él estuvo condenado A muerte A cadena perpetua Perdón Y a los 13 o 15 años Consiguió escapar En todas las peripecias Consiguió escapar Definitivamente Porque estaba intentando escapar Todos los días ¿No? Después de tormentos innumerables Y aquello fue una hazaña Absolutamente sobrehumana Y él era consciente de eso De que había hecho En busca de la libertad Cosas que no hace normalmente la gente Y se sentía con razón Muy orgulloso De lo que había hecho Jesús En la película Y en el libro Se habla de cuando a él Le meten en una celda De aislamiento Termina alimentándose Durante el tiempo De cucarachas De insectos Bebe el agua De la lluvia Que cae Por la pared De la selva ¿Tú recuerdas ese momento Cuando él te lo está contando? ¿De qué manera lo hace? Sí, sí, no Lo contaba al final Con una cierta indiferencia Y ni siquiera Algo que se nos sorprendió Sentía Odio Hacia el sistema Francés Que 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 permitía Esa serie de torturas Porque Tanto a él Como a sus compañeros Muchos de los cuales murieron Realmente Estaba en un estado De tortura permanente Por parte de carceleros Y por parte Del estado francés O de los funcionarios ¿No? Entonces Él Daró la victoria Sobre todo A esta gente Que Yo creo que eran peores Que él Le llenaba De satisfacción Y de orgullo Jesús Cuando te entrevista Cuando entrevistas A Papillón Ya en ese momento Estábamos hablando De un personaje De fama internacional Tremenda Estás ya ante un personaje Público muy potente ¿No? Claro El público Ya digo Con muchísimo esfuerzo Y tardó como Cuatro o cinco años En conseguir Publicar el libro Cosa que Que logró Por unos azares Inverosímiles Y muy Y muy curiosos Yo no me acuerdo Exactamente De los detalles Pero él contaba Que vio En una En un escaparate De Caracas Donde estaba viviendo Entonces Un librito Que se llamaba Que yo tengo aquí En casa Se llamaba El astrágalo De una escritora Francesa Muy jovencita Y El astrágalo Es un hueso Del pie Y Un pie Que tenía partido Y que Gracias a eso Había escapado Etcétera Y entonces Tenía una fase Que ponía Ciento Treinta mil Esamplares Vendidos Y el que vivía Una pobreza Enorme Dice Caray Pues si yo Esta señorita Que apenas Le ha pasado nada Cuenta eso Y ha vendido Ciento treinta mil Ejemplares Si yo cuento Lo que he vivido Vendré un millón Y eso le decidió Escribir el libro Y efectivamente Mandó Al final Conseguió mandar Un original Al mismo editor Francés Y vendió No sé Más de un millón De ejemplares Claro Jesús Torvado Periodista Compañero Escritor Conoció Personalmente Papillón Tuve oportunidad De entrevistarle Sí Porque tuve una cierta A mí me caía muy bien Y alguna vez que venía a Madrid El entonces Aunque vivía oficialmente En Venezuela Hablaba español Venezolano Pero con el éxito Pero con el éxito del libro Pues venía a Europa Desde un año Y cuando pasaba por aquí Llamaba Y nos tomamos un café O comíamos Y yo seguía escuchando Peripecias suyas Porque es que era Era inagotable Creo correcto Efectivamente Jesús Gracias por atendernos Un abrazo muy fuerte Muy bien Hasta otro día Estás escuchando a Adolfo Arjola Almodóvar ¿Cuál es aquí el papel Del verdadero papillón? Pues de guionista Bueno primero le compran Los derechos Parece que por medio millón De dólares Y luego participa muy activamente En los preparativos Del rodaje Incluso cuando se está Hablando la película Él cuenta En una entrevista Que le mandaban O sea Dustin Hoffman Y este McQueen Hacían las escenas Tal como les había indicado Y luego se las mandaban Para que él las supervisara Es decir Y pusiera En fin La guinda De aquel pastel De aquella película Pero Le podemos ver Por ejemplo En unas imágenes Que están colgadas En Youtube En esos días Que están supervisando La reproducción Del penal de la isla del diablo La película se rodó En Haití Y entonces Pues bueno Se hace una reproducción Prácticamente exacta Como era entonces El gran cine norteamericano Le pagaron 500 mil dólares Por el guión Decía Miguel Participó activamente En los preparativos Del rodaje Vamos a escuchar un poquito Para oír su voz Miguel es un hombre de edad Pero muy juvenil Vigoroso Que aporta detalles Continuamente Todo eso se puede ver A través de este enlace Que hemos enviado A los oyentes Sí, sí, sí Se le puede ver Tal cual era En un momento En que nada Podía presagiar Que sufrir Estaba cercano Es un hombre joven Es un hombre Bueno, tiene 67 años Pero es un hombre vigoroso Con enormes ganas de vivir Con una gran movilidad En sus gestos Lleva una camisa floreada Siempre con un habano en la mano Como que siempre llevaba Y bueno Pues es un hombre Que está muy bien Vamos Que está joven Con una calvicie incipiente Con su sombrerito Pero perfectamente Nada Podía hacer sospechar Que la muerte estuviera próxima ¿Qué pasa a partir de ese momento? Bueno Él tenía Tenía una afonía Ya muy preocupante Le costaba incluso hablar Tenía mal la garganta Es curioso Porque hay una cita Una entrevista De Manu Leguenetche En aquella época Que dice Que es una máquina de fumar Dice Este papillón Es una máquina de fumar Maldito tabaco Maldito tabaco Fíjate Porque Bueno Él viene a Madrid Para tratarse esa afonía En un centro entonces De altísimo nivel Una clínica privada Clínica Cobesa Déjame que te diga una cosa He tenido curiosidad Por preguntar Si la clínica todavía Seguía en pie Es un hotel Es un hotel Y eso además Dio mucho que hablar Porque es un hotel Desde el año 83 Yo he revisado también La prensa de la época Los trabajadores De la clínica Se encerraron Actuó la policía En fin Aquello fue bastante complicado Pero finalmente Hoy es el NH Vergara Una clínica Que fue absolutamente Mítica En su tiempo No en España Yo creo que mundialmente Y por ahí Pasaron celebridades Importantes Sin ninguna duda Por ejemplo El presidente de Argentina Juan Domingo Perón Estuvo Sara Montiel El Rey Entonces fue un jugador Famosísimo José Lugio Gárate Ahí Pues en fin Todos estos salieron Muy bien Pero sin embargo Hoy murió El padre Del presidente Suárez En fin Una clínica Que iban los famosos Y era del máximo nivel Yo creo que Con reputación Internacional ¿Por qué se cerró? Pues la verdad Es que no lo sé Es una Supongo que le sorprendió A todo el mundo Desde los primeros Sorprendidos en su momento Porque así lo recoge La prensa de la época Fueron los trabajadores Que lucharon Hasta el final Sin éxito Pero Pero allí La enfermedad ¿Qué le diagnosticaron? Claro, claro Bueno Esto lo había pasado Me había quedado en la afonía Realmente cuando le intervienen Se dan cuenta De que el problema Es infinitamente más serio Que es un cáncer de garganta Que no hay forma De 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 solucionarlo Le Le hicieron dos operaciones Estuvo Estuvo exactamente 15 días en la clínica Entró El El día El día 14 Y un modelo de existencia En pos de la libertad Almodóvar Gracias Es un placer Hacer radio contigo Me ha encantado Muchas gracias a ti Y muchas gracias Te las vuelvo a dar Por esa música Que me estremece Y hay que recordar Que mucha gente Llegó a la película A través de esta maravillosa música Creo que la música Fue famosa Antes que la película Maravillosa Por otra parte Muchas gracias Hasta la semana que viene Gracias Adiós Bueno una historia Espectacular La de Henry Charrier No se como Netflix No he hecho ya Tres series De este tío Se escapa Lo pillan Solo va a escapar Después lo van a pillar Lo meten en aislamiento Después le perdonan Una pena Porque No se en que momento fue Salva a una niña De un lugar Infestado de tiburones Se escapa otra vez Monta un café El tío monta un café Escribe un libro Se hizo una película El libro tuvo bastante éxito Y acabó muriendo De cáncer de garganta en Madrid Este hombre Se demostró Que casi 100% Que él no mató Al proxeneta Por el que fue Condenado a trabajos En una cárcel A perpetuidad Ojo Que eso es una cosa Muchos asesinos De hoy en día A lo mejor Los tendrían que condenar A perpetuidad A trabajar Y así les diría La tontería De Asesinos Violadores No era mala idea Ojo A ver los comentarios A ver que pensáis vosotros Pero montar cárceles Que no puedan salir Pero que trabajen Que hagan cosas A lo mejor No sería mala idea Según que sitios Es el otro tema Henry Para mí Para mí este hombre Si No mato a nadie Que se cree que no Este hombre Dijo Yo no me conformo Con mi destino Yo Que no he matado A nadie No me quedaré aquí Llorando No me quedaré Aceptando Que estaré toda la vida En una cárcel De la guayaba francesa Y voy a escapar De aquí Y voy a montar Un negocio Voy a escribir Un libro Y voy a ser famoso Hay gente Que se conforma Con su destino Henry No aceptó Su destino Pero Tampoco se quedó De manos cruzadas Y se escapó De una de las cárceles Más difícil Es de escapar De que había En esa época Henry Se ve que Los abogados Que tenía O No sé si tenía abogados No hicieron mucho Dijo No estaré aquí Me escaparé Y al final El tío se escapó Después de un par de intentos Yo creo que es La persona Que más intentos De escape Y más veces Era escapado De una cárcel Yo creo que Debe estar en el top 10 O top 5 Y esa actitud Me gusta Seguramente Hizo cosas muy malas Seguramente robó Hizo cosas que No No se tocarían hacer Pero si no mato a nadie Este tío Es un personaje espectacular Por eso he dicho Lo de las series Que no sé cómo No hay 20 series De De Henry Se ha hecho un libro Se hizo un libro Hizo un libro Que tuvo mucho éxito Un libro muy bueno Se hizo en 1973 Creo una película Papillón Se llamaba Seguro que os suenan algunos Y papillón es porque Papillón significa mariposa En francés Y tenía una mariposa tatuada En su pecho Este hombre supo Primero no aceptar el destino Escapar Se inventaba Se inventaba Se inventaba artimañas Que flipas Una vez Dijo que tenía demencia Y otras que habéis escuchado En el programa Se inventaba cualquier cosa Para escapar Ha inventado aquí Una cosa Ya está Se inventaba cualquier cosa Para escapar Este hombre Y al final Sacó partido A toda su historia Y yo creo que es un Un Entenderme Era un crack Este tío Fue un crack Una vida que podía haber sido Una mierda Perdón por la expresión Perpetuamente En una cárcel Haciendo trabajos forzosos Aceptando Que no había matado a nadie Pero Lo habían condenado Justamente Que eso Pasa muchísimas veces Condenas injustas Sobre todo en Estados Unidos Un día hay que hablar de eso Porque Hay Cientos y cientos Pero el tío Supo sobreponerse Y yo creo que Nos lo enseñó Nos lo ha dejado Una enseñanza Que es la de No aceptar tu destino Por lo mismo Malo que sea Porque tú Eres el único Que puede cambiar Tu destino Nadie te va a ayudar Solo tú Y Obviando las cosas Malas que hizo Había la enseñanza Que Me ha dado Este hombre Es no aceptar Cualquier cosa Y luchar por Pues en su caso Escapar de una prisión De una condena injusta Esta ha sido la historia De Papillon Gracias a todos Otra vez Por Estamos teniendo Un montón de visitas Estamos teniendo Muchos comentarios Mucha Interacción Están subiendo Están subiendo Los seguidores Ya teníamos 3100 y algo Ya están subiendo Han subido Unos 100 seguidores Algunos han vuelto Algunos son nuevos A los nuevos seguidores Bienvenidos Y es muy importante Para que sigamos Haciendo esto Esto un poquito mejor Es muy importante Dar me gusta Compartir Comentar Y así podremos Seguir ofreciendo Videos De todo tipo De historia De misterio De enigmas Habrá novedades Habrá Vídeos nuevos No digo más Y También hemos incluido La parte de shorts Que son Unas historias Unos vídeos cortitos De Un minuto Que También a veces Está bien Ver un vídeo Así cortito Estás Tienes 5 minutillos Pues Te enchufaré el vídeo El short Se llama También lo podéis ver En nuestra página Y lo importante Es que Esto es lo que hacemos Que vamos resubiendo Le dé visibilidad Porque así Podremos seguir Como he dicho Con Este nuevo CEM Emprendedores Que estoy encantado De De formar parte De él Bueno yo tengo Un podcast Se llama Llega 51 Y Estoy Conociendo Gracias a CEM Emprendedores Un montón De historias Que no conocía Y para mí Con eso ya Ya me llena Ya Solo Escuchar Cosas Que no conocía Ya vale la pena Pero Como digo Este canal Queremos que crezca Aún más Y como esta ayuda Lo conseguiremos Como esta ayuda Creo que llegará a ser Un canal Bastante importante Y nada Ya no me Os dejo Ya la espera A partir de ahora Del próximo episodio De CEM Emprendedores Gracias Y hasta la próxima